Agradecimientos especiales al canal BLOCKCHANNEL que me mando un stop motion bastante genial ¡Qué gusto ver los peleadores! ¡Hola fans de Bakuban! El día de hoy realizaremos un unboxing que les debía hace muchísimo muchísimo tiempo En realidad es un re-unboxing, ya que ese fue un regalo que me hizo mi mamá cuando cumplí 12 años Y pues, no tenía pilas Estaba buscando las pilas, son unas pilas que no podía encontrar en cualquier relojería Y pues, nada, me demoré Por eso es que hasta hoy recién les traigo el unboxing que les debía Aquí está, se trata de... Cuidado con la caja... Aquí está, es Dark Colossus Es una caja que ahora utilizo solamente para guardar mis armamentos Yo no la utilizo para... no sé si vieron los videos de mi colección Ahora solamente la utilizo para guardar armamentos No, ningún otro vacón en especial Pero antes... Aquí está el vacón modelo Que fue elegido por muchos de ustedes Se vio el apoyo Es Minx Selfing Una carta, una carta Y luego una carta de Pokémon Aquí está Minx Selfing Me gustaría conseguirla en Anime Color Pero bueno, por el momento es la que tengo Es la del BBT-04 Vamos a colocarla aquí Aquí sigue GIF Jinryu Desde hace dos videos Lo acaban de ver surgir Vamos a colocar aquí a Minx Selfing Vamos a ver sus colitas Ya está Vamos a colocarla ahí atrás Por mientras Mientras que les enseño Mi caja de Dark Colossus Esta caja mi mamá la obtuvo en Toys R Us Viene dos armamentos con luces La parte central de Dark Colossus Y pues... A ver... Vamos a ver que obtengo un poco de luz O mejor les enseño la parte de atrás primero Aquí está lo que viene Está todo en inglés Bakugan Dimensions También se puede obtener el Dragón de Colossus Como se ve en online Y un gráfico de Dark Está totalmente forrada con papel contact Desde ahí se puede ver el Dark El Draglocus Dark Porque aquí no viene el Dark común Que es este de aquí Este es el Dark común Ya van a notar las diferencias ¿Se podría decir que es igual? Sí y no Porque el de aquí ya ahorita se los voy a enseñar Aquí están los nombres de lo que viene Acá este es el Riptor Smashtor Brawlacus Dark Y el Dark Colossus Que es la parte central Tengo la caja totalmente reforzada Con fichas Desde hace años Para que así no se desarme Ahí podemos apreciar Lo ordené así solamente por el video Ahí normalmente está todo el Dark Colossus Y mis armamentos Ah, mi Vacuumorph Y el Aircore Deca que tengo Que ya les enseñaré en un siguiente video Ya aquí está todo Ahora sí Más ordenado Podemos aquí colocar todas las partes Ok Originalmente en la caja Esto viene abierto Ah, olvidé sacarles el manual Que está aquí Aquí pegadito entre la caja y las fichas Aquí está el manual Ya Ok, en el manual No tenemos nada más que Cómo funciona Hay que Colocar los dos armamentos Abrir las patitas Presionar un botón Para que La cola se levante Y recién ahí Podemos colocar A Brawlossus Dark Para que todo surja Y encienda sus luces Acá nos indica Que hay que sacar el papelito De seguridad Para que las pilas Puedan hacer contacto Y aquí Cómo cambiar las pilas Demora bastante Consiguiendo las pilas Ok Bueno En si no hay una posición En particular Para colocar a Smashtor Y a Riptor A los costados Lo primero que hay que hacer Es Ah Enseñarles las diferencias Entre el Brawloss Dark Y el Dark Normal Así como los ven Están en posición De armamento Los dos Las principales diferencias Son los ojos La boca Los dientes Tiene como unos colmiguitos Las patas Esta es la parte Las patas son Una pieza sólida Aquí son dos La pata es articulada Ven Tiene como una rodilla La pintura El diseño Aquí tiene como que Más rayitas Este tiene boca Se puede abrir Ok Luego de intentarlo Un millón de años Aquí está Le voy a abrir la boquita Es bastante complicado Pero aquí está Sí se puede abrir Tiene 750 G Y el de acá tiene 520 Porque es japonés Tiene menor cantidad Dejes Pero eso no es lo importante Y nada El color de las alas El diseño de la cola También es diferente Esta cola es un poco Más ancha Si se dan cuenta Lo de aquí Está como que invertido El de acá Las puntas Veniendo hacia arriba Las de acá hacia abajo Y Ah El diseño En la zona del armamento Y nada más Vamos a cerrarlos En el caso de cerrarlos Si los dos es igual En la forma de la cola Y eso se cierra igual Ya Una vez cerrado Lo primero que hay que hacer Para armar a dar colosos Es Presionamos aquí la cola Ven Solamente presionamos De este lado Y se abre Lo siguiente Es abrir las patitas Aquí se ven los ojos Aquí estos son los ojos De lo que vendría a ser Dracolossus En la serie Originalmente Esto va como que Volteado En realidad Es como que Esto termina hacia abajo Como si acá tuviera Una extensión más Y los armamentos Se pegan por abajo Me gustaría hacerle Con Ustedes saben Con un multimix Que es lo que utilizo Para crear partes De el vacuán Para cuando se me logran Hacer esas terminaciones Para colocarlas por debajo De hecho Que si haré un video Enseñándoles Pero bueno Tiene cuatro ojos Aquí hay dos Dos más Dientes Orificios nasales Aquí hay dos pinzas Que ahora les voy a enseñar Hay la cola de aquí Se sube La de aquí Y se baja un poquito Para que tenga más forma de cola Ya Ok Luego de esto Tomamos aquí el riptor Aquí están las luces Ensamblamos Y aquí está Smash door Originalmente La forma de los armamentos Son así Son una especie De tipo de criaturas Este es su ojo Su boca es así La parte de abajo De su mandíbula Es mucho más grande El de aquí También es de esta manera Y acá es como una No sé Una especie de animal Que tiene Que es Sale una Ahora lo van a ver Ok Ya lo tenemos aquí No sé por qué Se quiere abrir esta parte Ya ahí está Y lo siguiente Que hay que hacer Es Ahí vamos Mejor toma Colocar a Brawlokos Dark aquí Y ya está ¿Ven? Eso sería Todo A comparación De Dragonaut Colossus Este tiene Muchísimas cosas Menos que abrir El que solo Tiene dos armamentos Pero son Considerable Más Considerablemente Más grandes Y robustos Que cualquier otro armamento Ya que Bueno Tienen un mecanismo Para que prendan luces Aquí se nota menos Debido a que Bueno Está más tapada Ahora ya se aprecia Mejor esa forma De No sé Se aprecia mejor Que no sé Una especie De animal raro Y acá Se abren Estas cositas Y ya Este es como Que su ojo Es una especie De serpiente Que sale Se abren Las pinzas Aquí Y ya Eso es todo Ese sería todo El Dark Colossus Ahora En la serie Se le Se le pone El Aircore A ver Pero Al momento de ser En físico No sé por qué Hicieron esto Tan ancho La verdad Pudieron haber hecho Un arco Para poder Enganchar La cola No había necesidad De privar Que se pueda utilizar El Aircore Pero bueno Ni modo No se puede poner No se puede colocar Quiero hacer una adaptación Para que se pueda colocar Por supuesto Lo voy a hacer De hecho que sí Les voy a enseñar Cómo También Y de hecho Yo tengo una idea De cómo hacerlo La verdad No creo que esté Muy difícil Y pues Se los enseñaré Lo que sí Yo siento que Este Aircore No es para este Dark Colossus Yo siento que El correcto Es el que tiene luces Existe una versión Del Aircore Que tiene luces En la parte de aquí Ese es el que yo quiero Para mi Dark Colossus Siempre lo quería Desde que lo vi Dije No, no puede ser Necesito obtenerlo Espero obtenerlo pronto Y ya No olvides seguirme Facebook, Twitter E Instagram Para disfrutar De contenido extra Del canal Y de Bakugan Y bien Eso sería todo Por el video de hoy No olviden dejar su like Compartir el video Con todos sus amigos Con el hashtag BakuganPlanet Si es que quieren Que los saludo En el próximo video Y nada Hasta el próximo video Fans de Bakugan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!